El cariño que te tengo No lo puedo evitar Llanto, cedro, voy para Macané Llego a Cueto, voy para Mayarí Llanto, cedro, voy para Macané Llego a Cueto, voy para Mayarí Ay mamayne, ay mamayne Todos los negros tomamos café Ay mamayne, ay mamayne Todos los negros tomamos café Pero Belén, Belén, Belén ¿A dónde andas tú metida? Quien toque a su maría Yo te buscá y no te encontrá Ay mamayne, ay mamayne Todos los negros tomamos café Ay mamayne, ay mamayne Todos los negros tomamos café Píncate los labios María Píncate Píncate los labios María Píncate el cuarto de Tula Que cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula Que cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Y no apagó la vela Cómo te quedó dormida